¡Suscríbete al canal! 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 Te agaracen, me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gustan Solo confieses El nuevo orden El nuevo orden Musical Perreito Como en los viejos tiempos Esos que te ponen bien contento Esos que son pa' bajar bien lento Esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito Negadito contra la pared Esos que la gente te pide otra vez Esos que le gusta poner el DJ Esos que bailamos todas las bebés Perreito 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 Esos que le gusta poner el DJ Perreito 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 Esos que bailamos contra la pared Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow caro, you know how I do Siempre en oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta Yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla La que dispara y nunca falla El que no le gusta que se vaya El que no le gusta que se vaya Fuera que llegó Mariah No me busque papi si no da la talla Perreito 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 Esos que le gusta poner el DJ Perreito 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 Esos que bailamos contra la pared La denuncia tímida, rompe abusadora 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 No soy tímida ni a palo Lo que falta de este tama es sobra de gramos Si pinta bronca, la risa, pateamos El que no corre o el añere, que no pestañamos Papi, por vos hago alto donde Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto donde Y fúmeme, vamos a volar como aviones Hazte la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Hazte la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Puse a toda la guacha a mostrar el tattoo en la cola Cola, 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 cola Tu guacho pasó por mi club, me digo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Hazte la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bájate la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bájate la vuelta A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta A mi no me matan soy el matatán Y tu huachas baja con el taca Y la tengo cuatro como un animal de sacata Con ese jolú teco le doy tra 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 Esa es Papapan, taca 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 mas duro Me voy a dar ven y la pacatan los duros Papapan, taca 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 mas duro Y si se ponen cuatro Yo le doy el pacate Que te movete, vete Vente, vente, vente La gente, vente, va Hater, hater, oh, rete, rete Te llego mi momento, me llevo a tu huachas Y no tengo un sope, no hay casa Pa' la pincha y deja esta pita a top Verde, profesional, artista, burro por deporte No voy a parar hasta ver A mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Retono en cumbia, este es returrón Mándale mecha que en la mecha Voy, el auto al piso Con su caderón, mas conocido Como el jefe del perreo, también del veneo Dale desplequeo, que te santo teto Cuando yo te veo Un obreta feo Encima pa' los veros Sin ti no lo quiero Porque somos negros, sin botines en el botreo Esa naga, tiempla, la tiempla Tiempla, la tiempla Tiempla, la tiempla, la tiempla Espesa la taca, ah Tiempla, la tiempla, la tiempla Me le pego por atras Le digo si tu romántico Y tu novio que frontea, pero si que sabe plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanática Con esta te chorrea como Atlántico Vos sos turro pero más turro que yo no sé Voy a estar por ti y vuelvo liche pero vos no sé Las mujeres se me pegan porque al corne No me pregunte quién soy si vos lo sabes No te veo cara conocida compa no te juro Acá nos conocemos y no compramos con ninguno La rubia, la morocha, la como de desayuno Y dice que soy el un Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea pero sé que es a desplaznico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como Atlántico Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea pero sé que es a desplaznico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como Atlántico Por la pista la llevo el paseo Ella es una adicta, sandunqueo Cuando me llaman no me desespero Yo soy tu romántico, tu bandolero Tengo ganas de darte lo Ponerte en varias poses, mamá y entonces comértelo No importa si tus gatos a vos o te ponen celo Dale boas, vamos a todas como el no a esta mochelo Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea pero sé que es a desplaznico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como Atlántico Me le pego, me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea pero sé que es a desplaznico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te chorrea como Atlántico Es que sale hasta cabrón El agua pone pa' atrás Me miró arriba, abajo, le gustó y me dijo papi Returro fronteo porque sé que no les da Esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, playa y le manda Se para de mano aunque sea en una banda Saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila Al toque roquea, al pique enrique, igual teque teque Giles que toquen, los tiques agiten pa' que respeten Que no son ropeques, estos no es chiste Son puras repele, a tembleque Quieren problemas, arranque peque Con la celosa, que son una p*** Obrando chequea, tiquita acá Si hay billeteo, ojo que el caca Corta chiletea, que no encaja No ni come cama, yo de caravana Sorry, sorry, mamá, con cara de nada Voy con dos hermanas, caramelada Nos vemos el lunes, de la otra semana Panamericana, usted ya está ama Me teñí el pelo, pa' no estar en cana Miro el corte bueno, ya pasó la mala Me cuento con racha, no cuento con rana No voy a negarte, que en Dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te ríe a Rondón Llego a la disco vestido de Jordán La baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cucho Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Volvió el tubo dinámico Y que te acorralaba Tableo Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Suelta Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Ahora, 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 ahora Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Ahora, 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 ahora Llegó el guajiro De la mano de un zafiro La mami que mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besas como si me diera Y ahora, ahora, en el pecho, un tiro ¡Chumla! Le doy un paso, muerto de la risa ¡Ajá! Para su misa Y empecé la pesquisa Ella lo sabe todo Como la mitoniza Si linda es su pantalón Más linda es su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba El tubo dinámico Y que te acorralaba ¿Cómo era la otra parte, Viso? Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Vista la soltó Pero el Jotty la agarró Y en la pista la partió En dos, en dos Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bestia del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es flip pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman para un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo para darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soy miembro pero saben de mi flow Allá Le gusta el cash y yo no soy un real G Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que te pasa el money pa gastarlo por ahí Y no, tu te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido amor Si me llamas saben que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tu estas conmigo Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tu estas conmigo Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos Imaginate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorriendo todo Todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila conmigo Tócame 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 Tó Amer Y baila el lingo All I need is your love tonight 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 All I need All I need Sé que él te lo estimo Que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que deja todo atrás Ponte a bailar Peppa y marihuana Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esto es cabrón Esta bellaca Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esto es cabrón Esta bellaca Hace calor En la playa Tu apretado el putillón Ese culo mami Es una en un millón Tiene arena adentro La ropa interior Y se la saco yo Hace calor En la playa Tu apretado el putillón Ese culo mami Es una en un millón Tiene arena adentro La ropa interior Y se la saco yo Hace calor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!